El sentido de la cifra es segundo como los intérpretes de cada uno, ¿no? Porque, bueno, los años van pasando, hay que ir asumiendo la edad también, pero a su vez interiormente se tiene que encontrar unos jóvenes. Lo que si no se puede quedar unos paralizados, porque entonces sería ya hundirte, ¿no? Entonces yo pienso que el espíritu va por dentro y el espíritu hay que sacarlo de alguna manera. Eso de la edad, pues sí, de acuerdo, vamos cumpliendo, y es bueno cumpliendo, peor que no lo cumplan. Pero, efectivamente, yo creo que el espíritu joven que tenemos todos y ganas de luchar y ganas de divertirnos es lo fundamental. Que salgan de casa, se diviertan y no piensen que van pasando los años, pues siempre, vamos, estando bien, pues es bueno divertirte y pasear y para acá y para allá y no enterrarte en casa porque te paseas y no se ha llevado. Llevan bastantes veces de excursión. Y, bueno, pues también vamos a la casa grande a hacer manualidades y, bueno, nos lo pasamos muy bien y nos gusta muchísimo. Animar a la gente que hay que salir de las casas porque lo peor que hay es quedarse encerrada, hay que probarse a uno mismo, que todo, todo es posible. Piensa que va a haber muchos obstáculos en la vida y el obstáculo lo pones tú. Si tú no solventas el obstáculo y quieres salir del obstáculo, nunca va a salir. La vida hay que vivirla a tope porque el tiempo se nos va. El tiempo es lo más valioso que hay y cuando menos damos cuenta queremos acaparar la comodidad de dinero, felicidad y la felicidad hay que trabajarla día a día y buscarla. Y vivirla a tope porque el tiempo se va. Y lo más importante es vivir, vivir y salir de la rutina. La rutina es lo peor que hay para la soledad, para el envejecimiento, para todo. ¡Ánimo y a excursión! Todo el mundo fuera de sus casas. ¡A vivir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!